Enamorar, me siento tan desdichado, tengo ganas de llorar, por tus falsos sentimientos, que me han hecho ilusionar. Enamorar, tantas cosas que no he hecho poderte amar, como de ser verdad, decir que te quiero tanto, ya me alcazo bien eso. Tengo ganas de llorar, por tus falsos sentimientos, y decirle a los demás, tantas cosas que no he hecho poderte amar. Como de ser verdad, decir que te quiero tanto, ya me alcazo bien eso. ¡Suscríbete al canal! Saludos para ti que nos estás escuchando en estos momentos, continúa con nuestra programación. Aquí, en La Morenita 88.7 FF 432-107-1145, teléfono, teléfono de cabina, de cabina. Esta noche vestida de azul fue para querernos y demostrar, sin palabras, cuánto te amamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!